Recibamos y motivemos con fuertes aplausos a estos pequeñitos que nos hacen su presentación. La Trinidad se pasa, ciri-vin-ciri-vin, la Trinidad se pasa, con Bruno de Enemar car, 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 car. Los bros no volverá, Madro se ha muerto en guerra, ciri-vin, ciri-vin, cicci, Madro se ha muerto en guerra, Luce van a en terra, car, 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 car. Nos llevan a cerrar con cuatro oficiales, con cuatro oficiales que son. Fuertes los aplausos para motivar a estos pequeños que hoy en este día están haciendo un gran esfuerzo. Primero, segundo de preescolar y dando lo mejor de sí en esta mañana, 12 de julio del 2024. ¡Que se escuchen los aplausos para despedir a estos pequeñitos! Tabasco es un mosaico de costumbres y tradiciones ancestrales. Sus danzas son el resultado de la fusión de las costumbres y la riqueza cultural de los Olmecas.